Hola, ¿qué hacer cuando un buscador secuestra la barra de direcciones de tu navegador? Es decir, cuando tecleamos algo aquí en donde se pone la URL del sitio web que quieres visitar y te aparece otro buscador diferente al que tú tienes elegido. Bien, si yo busco cualquier cosa, el buscador que se abre es Ecosia porque es el que tengo puesto yo por defecto. Por cierto, cada vez que se hace una búsqueda se incrementa un contador de árboles. Está calculado que aproximadamente con el 45 búsquedas se va a plantar un árbol por mis contribuciones. Este buscador redirecciona dinero de publicidad y lo dedica a plantar árboles en países que los necesitan. Pero bueno, a lo que íbamos. ¿Qué pasa si otro buscador me secuestra mi barra de direcciones? Bueno, pues al menos en Google Chrome se soluciona así. Vamos a configuración. Venimos aquí a administrar motores de búsqueda y aquí estará el que ha secuestrado a nuestra barra de direcciones. Bastaría con darle aquí al que fuese y eliminar de la lista. Eliminaríamos de la lista el que hubiese secuestrado nuestra barra de direcciones y el problema ha solucionado. Bueno, un post muy corto pero interesante, sobre todo si te ocurre alguna vez esto. Hasta un próximo post.